Hola perritos y cachorritas, soy su amigo Omar Sandoval y hoy les traigo la última noticia desde el sector 3 de San Luis. Ayer alrededor de las 5 de la tarde ocurrió un violento incidente armado que dejó a un menor herido. Contrario a lo que se escuchó, el tiroteo sucedió aquí en el sector 3, no en el sector 2. Pueden ver detrás de mí la calle que conecta al mercado de San Luis con la iglesia de Lode Reyes. Hace poco estuvimos investigando sobre un incidente similar justo en esta zona. Si quieren ver el reportaje, les dejo el enlace en la pantalla. El menor baleado se llama Ángel Pérez. Por motivos legales no podemos mostrar su rostro, pero esta imagen muestra la gravedad de sus heridas en las piernas. La PNC llegó rápidamente al lugar, pero la única ambulancia disponible estaba saliendo de la zona 18 en San Rafael. Así que un vecino se ofreció a llevar al joven herido en su auto, luego de que hubiera estado sangrando por 5 minutos. La ambulancia los encontró subiendo hacia la laguneta poco antes de llegar a la escuela. Afortunadamente, a pesar de la gran pérdida de sangre, el menor se encuentra tarde. Ángel vive en la zona, cerca del lugar de la balacera, en el lugar conocido como la cisterna, el tanque de agua, la parte alta, por el callejón que comunica a este lugar. Si necesitas apoyo legal o tienes algún trámite pendiente, los abogados de MAM jurídico pueden ayudarte. Les dejo también el contacto en la pantalla. Gracias vecinos por su tiempo y hasta la próxima.